Jorge Rial no se quedó callado al escuchar el comentario de Marcela Tinaire sobre su casamiento con Romina Pereiro La verdad es que ella es bellísima y encantadora persona. Que a él le dé un baño de bondad. Me encantaría, había dicho la hija de Mirta Legrand en su programa Las Rubias El conductor de intruso le respondió usando la misma frase. A mí, me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo Nacho Viale, un productor todo servicio y a su marido por Marcos Gastaldi, recordado estafador con el banco Extrader Y de paso algo de humildad a su hija Juana Viale, escribió en su Twitter